Vámonos a la Rose chicas, vámonos, hoy venemos casi de noche Hoy venemos casi de noche a la Rose, a ver que nos encontramos Esta es una diferente, vamos a ir a ver que vemos, vámonos Miren esta, esta del viborón Esta del viborón de la rap, que no la ve mi mamá porque corre 100 dólares 100 dólares por esta ¿Y cuánto estaba marcada? A ver 375 dólares por esta Esta que de acá atrás también es de vibora Michael Kors ¿Esta era qué? Michael Kors Michael Kors por 129, ¿hay más cara que la otra? Sí, más cara El mochilón de la Michael Kors por 129 también 129 Tienen casi las mismas que allá 80 A ver qué es esto Michael Kors, una mochila como para la computadora por 100 dólares 100 dólares marcada en 200 ¡Mmm! ¡Ay esta qué bonita por 100 dólares! Michael Kors Y esta negra también mochilita por 120 Y la tienen también en café Miren con verde Café con verde, ¿cuánto cuesta? ¿Lo mismo? ¡Ay no tiene ticket esa! A ver, vamos a ver acá Michael Kors Michael Kors por 130 Esta de Kenway, miren Bien livianita ¿Cuánto costará? Oh, es por así Es por este lado En... ¡Uy! 49 dólares 49 dólares por esta ¡Uy no! Esta mochila está más bonita ¡Uy no! Esta sí está bien hermosa Por 150 150 dólares Esta mochila de la Michael Kors ¡Preciosa! Miren estas de Kenway Estas ya las hemos mirado ahí en la otra Bien grandísimas ¡Ay no! Pero miren ¡Ay que no vayan a pitar! Porque si pitan ¡Ay! A ver No puedo Estas son las Michael Kors nuevas Que están trayendo a la Ross, miren La he mirado en verde Fosforescente como esa Y en negro Tiene cierre Y es en Señora de las Lomas Ya saben como es Señora de las Lomas ¿Verdad? 120 dólares por una Una bolsa de estas De la Michael Kors La he mirado en varios colores Creo que en fucha En verde Y en blanco La he mirado también Bien bonitas ¿Cuánto costaban? Precio original No le veo 100 Está en 120 Aquí tienen otra Michael Kors Atrás Pero no se alcanza a mirar bien Pero cuesta 120 también Miren Oh esta es otra Rap Lauren ¡Ay que fresca se ve esta! Como pernos a la playa En 39.99 Esto de la playa Marcada en cuánto A ver Ahí no tiene No tiene la de la playa Y esto de aquí ¿Qué? Una cangurera Michael Kors Por 110 dólares Están locos Estos estaban en 25 Oh my god Ahora sí aquí se Aquí ahora sí se lucieron Esto no Oh my god No, 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 no Vámonos Vámonos a ver ¿Qué más miramos allá? Vámonos Miren aquí Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Guarachitos Que ya hemos mirado mucho Por 17 17 también Estos ¿Qué es esto? De la UG De la UG Chanclita nomás de metedera Por 20 dólares Mira 19.99 Que van Bien grandísimos Por 30 6.10 ¿Qué son estas plataformas? ¿Qué es? Miren Qué bonitos Las plataformas Por 35 35 35 Y ya vamos a ver Qué más miramos De diferente Estas zapatillotas Negras ¿De quién serán? De la Jessica Simpson Zapatillotas Grandototas Por 30 dólares 30 dólares Estas grandísimas Y oh my god ¿Qué es esto? Miren nomás Parecen los zapatos De las brats De las monas Estas cabezonas Por 35 dólares Aquí están otros Miren Bien grandísimos Estos Puma Por 39.99 De mujer Estos sí son de mujer 39.99 Michael Kors Va a hacer juego Con las bolsas Miren 75 dólares Por estos Michael Kors Uff 75 dólares Y ahí están otros También Como que estos Los acaban de poner 6,8 y media 6,8 y media Y vamos a ver Qué más hay Aquí están los carísimos Otra vez Estos tienen un color Bien bonito Miren Qué bonitos están Miren Esos de la Tommy Por 32 32.99 Por estos De la Tommy Size 8 Qué bonitos están Me gustan Unos tenis De la Tommy En blanco Por 25.99 Size 8 Miren Estos gays En café También de mujer Por 30 dólares 30 dólares Por estos Gays Muy bonitos Ay Estas changlas Qué bonitas Están Por 29.99 Size 7 Hermosas Qué bonitas Están Size 7 W ¿Vieron de estas Chanclitas? Miren Están tan cómodas Pero no he encontrado En mi size Size 15.99 Por estas Esta marca Bien 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 cómodas Que están Pero no he encontrado En mi size Calvin Clean Zapatillas Por 27.99 27.99 Por las Calvin Clean Miren Qué bonitas están Lucky Brown Guarachitos Ay qué hermosos Están estos 29.99 Bien comoditos Para ahorita Un vestidito Una falda Con shorts Ay qué hermoso Muy bonito Hermosos Vamos a ver Qué más hay Muchos size De estos Miren Yo creo También los acaban De poner Luego no se sabe Cuando los acaban De poner Porque hay Muchos size De las mismas Y luego ya después Empiezan a acabar ¿Qué pasó? Miren chicas Ya viene el día Del padre Y aquí hay unas carteras Muy buenas Ya para que se Aprevengan chicas A 19.99 Las carteras De la Michael Kors Y están marcadas ¿En cuánto? Me gusta porque Vienen en su cajita Ay 100 dólares 100 dólares Marcadas Las carteras De la Michael Kors Miren Así se miran Y tienen Ahí tienen Dos ¿Y qué más tienen? Ah Levi's Por 14.99 Las Levi's Y Timberline Por 12.99 Marcadas En cuanto Las Timberline No tienen El precio Las Tommy Las Tommy Por 16.99 16.99 ¿Qué es esta de acá? Mmm Dice que esta es de pie Qué bonita 12.99 Esta Acá hay otra De la Tommy Ay qué bonita esta 16.99 Esta de la Tommy Tendrán el precio Marcado El original Uy pero no le voy a poder Sacar la cajita A ver El precio dentro Y acá lo tiene por un lado En 50 dólares Y aquí las tienen En 16.99 Una de la Columbia Por Ah 12.99 Marcadas En 30 Las de la Columbia Qué bonitas Se ven porque traen Su caja ¿Verdad? Se miran bonitas Calvin Klein Calvin Klein Por 16.99 Por 16.99 Marcadas en 45 En 17 En 17 17 dólares Miren nomás Cómo tienen aquí De maletas Santa María Miren Para irnos De viaje Como ya va a ser La temporada De irnos De viaje Ahí sí Como si nos vamos A ir Miren nomás Muchas maletas Muchas De toda clase De toda marca Miren Muchas maletas De viaje Para irnos Miren las Tommy Qué bonitas Esa cuesta 89 La mera Grandotota Y esta cuesta 65 La mediana Y esta cuesta 60 La que va arriba Uy no Qué bonitas Están Muy bonitas Para irnos De viaje Chicas Nos vamos Tienen aquí Muchas camisetas De esas De las que van abajo De la Hems Qué pasó Por 12.99 Cuatro camisetas Por 12.99 Tienen también De esta De las camisetas Enteras Por 12.99 También Miren Igual Las de abajo Son cuatro Y las de arriba También son Cuatro Y ahí tienen Muchas Miren Muchas camisetas Para los padres Vamos a ver Qué hay aquí Más felices Miren Muchos felices Zapatos Zapatotes Miren nomás Estos Ay qué grandísimos 64.99 6 Qué 6 Eran 13 Hijos Bien grandísimos Chicas Les quiero dar las gracias No les he dado las gracias A todas las personas Que se están suscribiendo A mi canal Las personas Nuevas que llegan Todos los días Muchas gracias Por suscribirse Si es primera vez Que miras uno De mis videos Y no estás suscrita Te invito a suscribirte Para venirnos A las tiendas Shopping Ay qué es esto Los Nike Miren 2.70 Qué belleza Oh my god Pero son 6 Bien grandes 6.12 Ay por qué no hay En mi número Vamos a buscar A ver si hay En mi número De estos Qué belleza De tenis Yo tengo Los negros Con blanco Qué belleza Los 2.70 Estos Nike Blancos Qué belleza 39.99 Size 11.5 Oh my god Pero blancos Pues sí Muy bonitos Pero blancos Yo no No thank you Vamos a ver Qué más miramos Miren Estas también Ya tienen En descuento Ni me he fijado Que tienen En descuento También estas De la Calvin Size Large Por 14.99 Estas son de Creo que las tenían En 21 Aquí Ay qué belleza Miren Qué nos encontramos Aquí Tres paquetes De camisetas De la Tommy Rebajadas A 12.99 Costaban A 18 Qué 6 son Qué 6 son Dónde tienen El size Medianas Marcadas En 40 Ahí tienen Más Qué belleza Marcadas En 40 Y las tienen A 12.99 Oh my goodness Las tienen También En de colores Así Miren 12.99 Pero puro Creo que puro 6 Oh Estas no están Miren Nomás Unas están Rebajadas Y otras No Nomás El puro 6 Mediano Acá Ando Ya del lado De los Fajos Tienen Estos Tres Fajos De la Nike Por 12.99 Miren Bueno En realidad Es uno Nomás Se le cambia La hebilla Yo creo ¿Qué pasó? Ah Este es el mismo Son Es un verde Un negro Y un Cafecito Te verán El precio Original El precio Original Es 32 Dólares Están Marcados En 32 Un fajo De hombre Del Apolo 6 60 Por 24.99 Marcado En 85 Que belleza Calvin Klein Por 16.99 Dockers Por 9.99 Un fajo Dockers Por 9.99 A ver ¿Qué más hay acá? Ah Levi's 12.99 7.99 Estos Levi's De aquí Por 12.99 Ahí vamos Los Tommy ¿En cuánto? 16.99 Marcados En 50 Vamos mirando Los zapatos Y me fui a mirar La ropa Y se me olvidó Que iba aquí A los zapatos Estos ¿Qué son? Ay Tommy's 16.99 Por estos Tommy's ¿Qué 6 son? 6.10 Miren Qué bonitos Y bien baratos Qué belleza Y en 16.99 Estos ya los habíamos mirado Los Guess En 19.99 Y qué más hay acá Esos también Ya los tienen En descuento Miren Creo que estos también Los acaban de sacar 16.99 Por estos De los De los De estos Ya los tienen aquí En descuento Vamos a mirar Uy no Pero estos son Una chulada Muy bonitos Acá tienen otros Tommy Otros Tommy 6.10 Pero estos No los tienen En descuento Estos están En 25.99 Pero todos No están Bonitos ¿Qué más hay aquí? ¿Qué serán estos? No son Nike Por 23.99 Estos Y vamos a ver Acá están otros Mira Uy tienen muchos De estos Estos son 10.50 Por 16.99 Uy qué belleza Miren Qué belleza Los Tommy's Y qué baratos Qué baratos Qué bendición Podría haber Tanta belleza Qué bonito Chicas Qué bonito Venirnos Ay hoy no había salido En todo el día Y andaba estresada Por eso me vine A la tienda Desestresada Me encanta Venir a las tiendas A ver Qué hay de nuevo A ver Qué descuentos Vemos A ver Acá veo Otra etiqueta Ay no Esta sabe De qué será Miren Ay 29.99 No pites Ahí te dejo Ahí te dejo Y qué son estos Otros Tommy Ah no son Náutica Náutica Por 20.99 20.99 Y ahí van Los zapatos Chicas Vámonos Ahí hay más Náutica Ya viene El día del padre También Prevengan Ah para que sea Prevengan Aquí están Otros seis Más chico Qué seis son Ay no alcanzo A ver Qué seis son A ver Déjenme ver Ay seis Diez y medio Bien grandes Pero son de hombre Cómo no había Más chico De mujer De este Bueno son los mismos Son de hombre Y de mujer Pero este Es más grande Estos otros Van de aquí Miren Son seis Nueve Por 35 dólares Pero tienen un color Tienen un color tan bonito Qué belleza Qué belleza Y esos Que son adidas En 25 A ver Ay pero no alcanzo Adidas Unos tenis adidas Por 25 dólares Size Que seis Será como 10 Yo creo Y ahí hay más Tomis Hay muchos Tomis Size Ocho y medio Por 16 99 So A las chicas Nuevas Que me están Mandando más Mensajes Y no les he contestado Chicas Ya voy para allá Voy primero por partes Porque no me puedo Llenar tanto de gente De personas Las que le estoy Haciendo sus compras Chicas Porque No No se puede Pero ya les voy a contestar Ok chicas Para las personas Que realmente Estén interesadas Ya Merito Ok Ya me hito Vamos Aquí poquitas camisas Miren esta camisa Que bonita Camisa de la Tommy Por 14.99 Size Mediano Marcada en 70 Ay que cara Pero ya está en descuento Miren Mucho descuento En camisas de hombres 12.99 Por esta camisa 12.99 Aquí tienen otra Tommy Miren 13.99 Esta está más barata Esta en 15 Y esta en 14 Un dólar menos Que belleza Esta verdecita Que bonita Por 8.99 Size Mediano 8.99 Y esta 7.49 7.49 Por esta Y esta floreada 8.49 Que belleza 6.99 Aeropostal 5.99 Por estas camisetas 5.99 5.99 Calvin Klein Miren Camisa Calvin Klein De vestir Por 14.99 Marcada en 70 Size Mediano Lucky Brown 9.99 9.99 9.99 De manga corta Que belleza Que es esto Chamarrita La North Face 4.99 Por esta de la North Face Miren Hasta la North Face Que bonitas marcas Tiene la 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 Rose Esas marcas Tan carísimas 12.99 Esta porque no está Marcada en clearance Porque la tienen aquí No está en clearance Muchas marcas Estas rositas Que belleza 8.49 Size Mediano Acá hay otra 8.49 6.99 Que belleza Esta que será 8.99 Columbia No esta no tiene A lo mejor si tienen Pero no están marcadas Todavía 14.99 Por una náutica Marcada en 70 Oh my god 8.99 Ahí este video Yo creo que ya se va a hacer Bien largo Bien largo Que se va a hacer Aquí En las compras Estas ya son Las large Pero Son las mismas Adidas 9.99 Camisetas North Face Estas son North Face Por 10 dólares Camisetas Miren Camisetas de la North Face Por 10 dólares Size large Size large Estas Miren Que belleza Chicas Que belleza Fíganme también en mi Página de En Instagram Chicas Estoy con el mismo Nombre Elizabeth Ruiz Vlogs Ahí también a veces Pongo más cosas Miren Mucha Mucha ropa Que hay Todo esto es de Clarins hasta allá Ay Esto es de la Tommy Miren que Que belleza 19.99 19.99 Creo que esta es de mujer Large Parece como de mujer Under Armour 12.99 La de la Losito Marcada en 70 Por 11.99 Que belleza 14.99 Por esta Under Armour Tienen Muchas Chicas No Acabaría Miren hasta allá Tommy 19.99 Que bellos Colores Muy bonitos Muy bonitos Pues Miren Aquí les voy a dejar Este videito Chicas Con las camisetas Del Clarins Si algo les gusta Algo quieren ver Regresamos por ellas Ok Miren esta también 19.99 Size Large Que bonitas Pero pues No acabamos Miren Son muchísimas Muchas Camisas Y todas Hermosas Bueno Nos vemos chicas Gracias por suscribirse Y si eres nueva Te invito a suscribirte A mi canal Dockers 9.99 Una camisa Dockers Miren De manga larga Te invito a suscribirte A mi canal Para venirnos De shopping A las tiendas A mirar cosas Bueno Nos vemos Bye